Esta Navidad No quiero dolor, no quiero pesar, solo quiero ser feliz Esta Navidad, contigo la quiero vivir Les quiero cantar, quiero compartir mi dicha Vea la 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 la, que felicidad la mía No quiero dolor, no quiero pesar, solo quiero ser feliz Esta Navidad, contigo la quiero pasar Les quiero cantar, quiero compartir mi dicha Tra la 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 la, que felicidad la mía No quiero dolor, no quiero pesar, solo quiero ser feliz Esta Navidad, contigo la quiero pasar Esta Navidad Esta Navidad contigo